Quiero compartirte hoy algo de la Palabra de Dios que creo que te va a inspirar de verdad. Como ya te compartí antes, mi meta es inspirar a las personas a volverse lo mejor que puedan en esta vida. No tienes una segunda oportunidad cuando se trata de vivir, cuando se trata de tu vida. Tienes el hoy. Este es el día que Dios creó. Dios te puso en este tiempo de la historia para ser la mejor versión de ti. Y como un creyente, yo siempre oro y pido a Dios que se haga su voluntad. Una cosa que me gusta sobre Jesucristo es que siempre se preocupó más por cumplir su misión y el mandato que Dios le había dado. Y sabía que su misión era venir, vivir, demostrar la clase de vida que todo ser humano debe tener. Y también murió por los pecados del mundo. Resucitó de la muerte y nos dio la llave del reino. Debemos vivir como ciudadanos del reino. Quiero compartir una palabra hoy. La semana pasada hablamos sobre, ¿eres a prueba de tormentas? Esa es una buena pregunta. ¿Tienes lo necesario para superar al coronavirus? Este contratiempo, esta economía caótica, tienes lo necesario cuando has perdido todo. Me gusta la frase, cuando no tienes nada más que a Dios. Tienes lo suficiente para comenzar de nuevo. Así es la persona que es a prueba de tormentas, la que entiende que Dios es la fuente y todo lo demás es un recurso. La vida de muchas personas se desmorona hoy porque, bueno, lo que está sucediendo, lo desconocido, no saben cómo se ve el futuro. Pero, como creyente, Dios tiene el futuro en sus manos. La vieja canción dice, Él tiene al mundo en sus manos. Dios, puedes confiar tu vida a Dios, puedes confiarle tu futuro. Y leí un verso de las Escrituras en Proverbios capítulo 24 y verso 10 hace una semana para ti. Y quiero leerlo de nuevo porque se me quedó muy grabado. Salomón dice, Si el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Si te desmoronas, espero que no seas tú el día de hoy. Que tú no te desmorones solo porque las circunstancias naturales no se ven como quieres que sean. Bueno, todos tenemos cierto tipo de sueños en la cabeza. Ciertas cosas que queremos ver, pero la vida no funciona así. Porque incluso el mismo Jesús sabía que habría problemas. Lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Tendrán problemas. Tendrán decepción. Las cosas no siempre serán como tú quieres. Pero a pesar de eso, sabemos cómo confiar en Dios. El hermano Andrea Costes usaba un dicho que dice, En medio de todo aprendí a confiar en Jesús. Aprendí a confiar en Dios. Y eso, lo que se pone a prueba es tu confianza. ¿Confías en que Dios te sostendrá? Cuando todo se desmorone, ¿confías en que Dios te sostendrá? ¿Eres a prueba de tormentas? Ahora, pienso que es muy importante que entendamos que si vas a construir una casa o algo, debes tener buenos cimientos. Y decimos que nuestros cimientos deben basarse en los principios de la palabra de Dios. Ahí es donde debemos construir los cimientos en la palabra de Dios. Y cuando nos prueban, no sucumbiremos. Bajo la presión de la vida. Y una cosa que te dijimos que puede proteger tu vida es la habilidad de actuar en la palabra de Dios. Recuerda, Santiago dijo, No se contenten solo con escuchar la palabra. Muchos vamos a la casa de Dios regularmente y oímos los sermones. Unos son buenos sermones, unos son sermones desafiantes y otros solo son sermones. Pero, ¿lo que escuchas es aplicable en tu vida? Este es el momento en el que necesitas actuar con lo que ya sabes. Solo puedes actuar con lo que ya sabes y con lo que no sabes. Si no sabes, no sabes. Y por eso las personas se desmoronan hoy, porque no saben lo que depara el futuro. Pero como hijo de Dios, como creyente, sabemos lo que depara el futuro. Jesús dijo, Me voy y les preparo un lugar. Vendré otra vez. No sé tú, pero me emociona. Mi futuro es tan brillante que me emociona. ¿Por qué? Porque sé que Dios me respalda. Ahora, recuerda que te dije que la calidad de tus cimientos depende de cómo usas la información a la que te expones en la vida. Respondes basado en la información, basado en tu experiencia. Y muchas veces lo que pasa es que unimos lo que experimentamos en la vida a nuestra visión y creamos opiniones de cómo son las cosas en la vida. Todo lo que sabes, alguien te lo dijo. O fuiste expuesto a ello. Así lo aprendiste. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, y verso 22, Jesús dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo. El ojo. Por lo tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará la luz. ¿A qué expones tu mente? Sabes que yo veo las noticias igual que tú, y tuve que apagarlas después de un rato. Me deprimía. Porque todas las estaciones, CNN, ABC y Fox News, varias de ellas, todas solo decían, está empeorando. Ahora, ¿cómo suena eso dentro de ti? ¿Qué es? Eso dispara miedo en ti. Porque parece que no hay, no hay esperanza para esto. Pero sí hay. Toda tormenta siempre pasa. Tal vez deje muchos desechos, pero va a pasar. Y digo, esto también pasará. Necesitas poner tus ojos. Debes poner tu atención y fijar tus ojos en la palabra de Dios. ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios al respecto? Él dijo, si tu visión está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Desesperanza y religiosidad. Es el mundo en el que vivimos hoy, pero quiero animarte a levantar la cabeza y emocionarte porque creo que Dios aún no termina contigo. Debemos decretar y declarar la palabra del Señor en la tierra de los vivos. Tú vivirás y no morirás. Debes creer lo que la palabra dice. Debes dejar que su palabra obre en ti. Déjala volverse tus cimientos. Nuestra percepción depende de lo que constantemente vemos como información. Y muchas veces esa información forma nuestra opinión de la vida. Al ser a prueba de tormentas, no tomamos decisiones permanentes en circunstancias temporales. Esto es temporal. No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es temporal. Está sujeto al cambio. Hoy, vamos, debes levantar las manos y decir, Padre, gracias, esto está sujeto al cambio. En el nombre de Jesús. Y hacemos la pregunta, ¿por qué hay tormentas? ¿Por qué esas cosas pasan? Ya lo dije la última vez, eso pasa porque vivimos en un planeta caído. La tierra no es perfecta. Al pecar Adán y Eva, ¿qué pasó? Llegó el caos y cosas malas pasaron en la tierra. Está fuera de control. Pero Juan, en Apocalipsis, dijo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vendrá el día en que Dios purificará todo esto. Pienso que como seres humanos nos alejamos tanto de Dios y no dependemos de Él como nuestra fuente. Dependemos de todo lo demás y no en Dios. Pero la vida tiene forma de corregir las cosas. Pienso que es tiempo de corrección. Sabes que cuando tus padres quieren corregirte por cometer errores o hacer algo mal, ¿qué te dicen? Ve a tu cuarto. Y la vida nos dice, ve a tu cuarto y corrige tu actitud. Quiero decirte a ti y al mundo entero, corrijamos nuestra actitud. Pongamos a Dios en el lugar correcto. Déjalo volverse el Señor de tu vida de nuevo. Déjalo inundar tu vida y tu mente con iluminación de lo que se trata la vida. Las tormentas vienen porque vivimos bajo un constante ataque espiritual del enemigo. Hay un diablo suelto en el planeta Tierra. Sé que hay gente que no cree en el diablo. Bueno, significa que ha cegado su mente. La Biblia dice, el Dios de este mundo cegó la mente de estos incrédulos. Y muchas veces la vida de las personas es cegada porque no pueden ver. Me gusta lo que Efesios capítulo 6 y verso 12 dice. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Y tú crees que tú luchas contra el virus. Sino contra personas sin cuerpos, la fuerza invisible. El regidor del mal del mundo invisible. Esos poderosos seres satánicos. Y el gran príncipe de la oscuridad que rige este mundo. Bueno, puedes decirlo ahora. Con 7 mil millones y medio de personas en el planeta. ¿Qué pasa? El coronavirus rige. Se ha apoderado. No, provoca miedo en todos. Pero debes entender que hay una fuerza detrás de esta cosa. Y lo que tú y yo debemos hacer es aprender cómo usar la palabra de Dios contra la fuerza de la oscuridad. Y aquí, Él nos da iluminación y nos hace saber que hay una fuerza detrás de lo que pasa hoy. Y por eso, como creyentes, debemos entender y pedir a Dios que nos abra los ojos del entendimiento y sepamos la esperanza de nuestro llamado. Como creyentes, no debemos sorprendernos. Unos dicen, esto nos tomó por sorpresa. Como hijo de Dios, no debes sorprenderte cuando estás bajo el ataque de fuerzas invisibles. En el primero de Pedro, capítulo 5 y verso 8 de la Biblia viviente, hoy solo quiero darte la palabra. Oye lo que la palabra dice. Dice, cuídense de su gran enemigo, Satanás. Hay una fuerza maligna, hay bien y hay mal en el mismo cuarto. Y lo que veas determinará quién dirigirá tu vida, quién te influye más. Por eso debemos enfocarnos en la palabra de Dios y enfocarnos en lo que Él ya nos prometió en vez de lo que pasa alrededor. Dice su gran enemigo, Satanás, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quién devorar. Pero Él dice, siendo a prueba de tormentas, manténganse firmes contra Él. Ahora no es tiempo de retroceder con incredulidad, miedo y ansiedad. Ahora no es tiempo de rendirse. No, estén firmes. ¿Cómo lo hacemos? Resistiendo con lo que Dios dice. Jesús es el ejemplo. Cuando Él fue tentado por el diablo, en Lucas capítulo 4, la Biblia dice, Y Satanás vino y lo tentó, lo probó. Fue probado por el diablo y todo lo que el diablo le dijo a su mente, pensó que fue un juego mental, intentando que dudara de su identidad, dudar de quién era. Pero Jesús sabía cómo resistir firme. Cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús dijo, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ve a Jesús, incluso Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que usar la palabra de Dios para superar las circunstancias de la vida. Por eso te digo hoy, sumérgete en esa palabra. Sumerge esa palabra en ti. Ponla en tu corazón. Déjala volverse uno contigo, así como comes comida, y esa comida se vuelve a uno con tu cuerpo. Y da nutrientes que necesitas para ser fuerte. Y la energía que necesitas, usa la palabra de Dios para fortalecerte y resistir en medio de tu tormenta. Y decreta y declara la palabra de Dios sobre tu vida. ¡Oye, esto me emociona mucho! ¡Claro que sí! Y aquí dice, manténganse firmes. Dice, confía en el Señor. ¿Estás confiando en Dios? ¿En qué confías o en quién confías? Algunos confían en carros, otros en caballos, pero la Biblia dice que debemos recordar el nombre del Señor. ¡Necesitas confiar en alguien! Y podemos confiar en Dios, pues Él es los cimientos de todo. Confía en el Señor y recuerda. Te lo diré así, no eres el único que pasa por esto. Él dice, recuerda, que hay otros creyentes alrededor del mundo que también pasan por este sufrimiento. Todos estamos en esto juntos. Y la forma en que saldremos de esto es resistiendo firmes en la palabra de Dios y confiando en el Señor. Confía en el Señor. Será prueba de tormentas. Es la habilidad de resistir firmes y confiar en el Señor estando bajo ataque. Cuando estás bajo ataque, solo confía en la palabra. Si dices, ¡ay, por Dios me están atacando! Eso no lo hace un creyente. Lee la Biblia, ve a Jesús. Me encanta la historia de David cuando, cuando Israel fue atacado por el filisteo. Y sus hermanos y las, las tropas corrían y se escondían en cuevas porque se intimidaron. Pero David no estaba intimidado porque él confiaba en el Señor. Él dijo, ¿Quién es este filisteo incircunciso que provoca al ejército de Dios? ¿Quién es este coronavirus que provoca al ejército de Dios? Alguien debe levantarse y decir algo y comenzar a decretar y declarar la palabra del Señor. Ya que al lidiar con tormentas en la vida, debemos poder discernir de dónde vienen esas tormentas. Ver si atacarás esta cosa en el espíritu primero. No solo intentar atacarlo en lo natural. Está en lo natural y lo espiritual. Y lo espiritual es más real que lo natural. Este mundo natural salió de las palabras de Dios. Hágase la luz. Dios la llamó a la existencia. Jesús cuando caminó en la tierra usó palabras para controlar el ambiente a su alrededor. Y amigos, si eres un creyente, debes entender eso. Debes saber que estas tormentas que vienen, ¿a qué crees? A destruir tu fe. Compartí ayer cuando Jesús habló en la Pascua y dijo a los discípulos ciertas cosas que pasarían. Y miró a Pedro y le dijo, Pedro, mira que Satanás ha pedido zarandearlos como si fueran trigo. Es todo lo que el diablo quiere hacer. Destruir tu fe. Destruir tu confianza para alejarte de Dios. Pero quiero animarte. Si eres un creyente y me ves hoy, hablo con creyentes. Si eres un creyente, no retrocedas. Resiste firme. Y confía en el Señor. Tú vas a superar esto. Algunas tormentas pasan porque vivimos a merced del ambiente. Hemos hecho tanto mal al planeta. Y vivimos a su merced. Algunas tormentas llegan debido a malas decisiones. Muchos no nos preparamos. Y ahora, no nos preocupamos. La Biblia habla sobre las vírgenes, cinco sabias y cinco necias, que cinco de ellas planearon para el futuro. No sabían cuándo vendría el Señor. Así que dijeron, debemos guardar algo extra. Y algunos no teníamos un extra. Y ahora nos preocupa. Y por Dios, ¿cómo pagaré mis cuentas? Y por Dios, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no planeamos? Debes planear para las cosas. Y cuando pasen, no te decepcionas. No te desmoronas. Cuando planeas, dejas que Dios sea tu fuente. Tienes lo necesario para lograrlo en la vida. Algunas tormentas pasan debido a nuestra misión de Dios. Y vemos aquí que puede venir del ambiente, puede venir de una decisión, puede venir basado en tu misión. Satanás quiere detener tu misión. Él intentó detener la misión de Jesús. Cuando descubrió que Jesús era hijo de Dios. Cuando descubrió que Jesús era el que pagaría por los pecados del mundo, lo atacó. La Biblia nos da unos ejemplos de cómo ser a prueba de tormentas. Y pienso que ser a prueba de tormentas es tener la conciencia de la protección divina de Dios cuando enfrentamos dificultades. Tener conciencia, lo guardarás en perfecta paz, la Biblia dice, al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz. En Marcos capítulo 4 y el verso 35, Jesús hablaba y solo ministraba a un grupo de personas. Y luego decidió ir a pasar tiempo con el Padre. Pero le dijo a sus discípulos que fueran al otro lado y dice aquí, ese día al anochecer, Él les dijo, ¿quién hablaba? Jesús. Él les dijo, ¿dijo a quién? A los discípulos. Dios te dice a ti hoy, vamos al otro lado. Créeme, llegarás al otro lado si escuchas la palabra de Jesús, si actúas con las palabras de Jesús. Él dijo, cuando dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba, también lo acompañaban otras barcas. Se desató una fuerte tormenta. Esto los tomó por sorpresa. Y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron, maestro. Gritaron, no te importa que nos ahoguemos. Las personas dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada con esto? Bueno, algo que creo es que Dios espera que hagamos algo. Y muchas veces queremos que Dios haga todo por nosotros. Tenían a Jesús en el bote y entraron en pánico. ¿No es sorprendente? Ya les había dicho qué hacer. ¡Vayan al otro lado! Verás, la obediencia es mejor que el sacrificio. La clave de la vida es obedecer lo que dice el Señor. Él dice, vayan al otro lado. Pero míralos, permitieron que las circunstancias, ellos vieron, permitieron que lo que los rodeaba, los llenara. Siempre digo a las personas, si eres un buen nadador, nadas en una piscina, no te ahogarás en una piscina si mantienes el agua afuera.